Tú tienes una política pública cuando piensas en la realidad de otra manera. Que las políticas públicas no se entienden sin un estudio de las movilizaciones sociales. Son movimientos transnacionales que se articulan entre sí sin necesidad de pasar por el Estado y eso es lo que le da mucha fuerza. Cómo el Estado es un instrumento de reproducción de desigualdades de género pero que también en un momento podría ser un mecanismo de transformación de las desigualdades de género.